...de la sección número uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, compañeras, compañeros de los diferentes centros de trabajo de petróleo dominicanos, trabajadores de la sección número uno del Sindicato de la República Mexicana. Vamos a daros un fuerte aplauso a todos ustedes. Quiero que me permita hacer la presentación de nuestras autoridades que nos acompañan esta tarde. Contamos con la distribuida presencia de nuestro Secretario General de la sección número uno del Sindicato de Trabajadores, nuestro compañero, nuestro amigo, el licenciado Humberto Olívo de Arreda. Quiero destacar la distribuida presencia, agradecerle la atención que tuvo de hacer un ajuste de su agenda también para estar esta tarde con todos nosotros. Quiero destacar la presencia, agradecerle a todos ustedes, compañeros de Trabajadores Petroleros de la sección número uno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Trabajadores Petroleros de Trabajadores Petroleros de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Quiero destacar la presencia de Trabajadores Petroleros 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 Pet Quiero destacar la presencia de nosotros y también de nuestros compañeros secretarios del exterior Hilario Canturia Fuerte Con supuesto contamos también con la presencia del regidor de la Diputación de la Ciudad Palero representante del Sindicato Petrolero en el Ayuntamiento Madrens Mario Gómez, nuestro compañero Mario Gómez Destacar la presencia de la representante de los compañeros jubilados Hugo Arellano, muchas gracias por tu presencia Gracias a los compañeros jubilados Quiero mencionar a muchos invitados que están esta tarde con nosotros estaremos haciéndolo en transcurso de este importante evento Quiero hacer una exposición muy breve de los motivos que nos tienen esta tarde reunidos en esta sala de armas A iniciativa del secretario general de la sección número uno Humberto Oliva Humberto Oliva Barrede contando con el valioso apoyo del diputado penal es que se hizo la propuesta para poder constituir lo que es la primera sociedad cultural de la sección número uno del sindicato petrolero Los estatutos de nuestra organización sindical señalan de manera precisa de sus declaraciones específicas en el artículo 8 que el sindicato y las diferentes secciones del sindicato petrolero a nivel nacional pugnarían por la creación de escuelas de sociedades culturales y deportivas tendientes a obtener la educación y el desarrollo físico y cultural de sus amenianos El propio artículo 163 en su sección 13 señala precisamente que es a los funcionarios de educación y bendición social el área responsable y competente para poder llevar a cabo estas actividades de las sociedades culturales La cultura, lo sabemos bien, es un conjunto de conocimientos, ideas valiosos que hacen mejor al ser humano y es la idea del secretario general y del secretario de la Secretaría de Cuerdos el formar mejores trabajadores, el ser mejores compañeros, el formar mejores personas al servicio del petróleo americano y al servicio del sindicato petrolero Es por eso que con el apoyo de nuestro secretario general y del secretario de la Secretaría de Cuerdos es que hoy, 11 de enero del año 2017, se habrá de tomar protesta a los integrantes de la primera sociedad cultural de la sección número 1 del sindicato petrolero que tendrán como objetivo el acercar, el promover la cultura en todas sus manifestaciones haciendo obras de diálogo, haciendo eventos de poesía, de lectura, exposiciones fotográficas, escultóricas, de pintura el destacar el talento que existe en Petróleo Mexicanos y en la propia sección número 1 para poder imponerar a trabajadores y a trabajadoras que tienen ese talento y que tenemos que reconocerse por eso es loable, que el secretario general y el secretario interior hayan tenido también la creación de esta sociedad cultural de la sección número 1 del sindicato petrolero por eso, quiero pedirles a todos los compañeros de la dirección social que pasen al frente quiero mencionar a todos cada uno de ellos que habrán de tomar protesta precisamente de esta sociedad cultural de esta sociedad cultural de la sección número 1 del sindicato petrolero que preside precisamente el secretario general Humberto Rodríguez Malavera y como vicepresidente el diputado federal Gézras Romero de Evo esta sociedad cultural de la sección número 1 está integrada también por el ingeniero Gabriel Flores San Vicente coordinador de la televisión social del Comité Ejecutivo General por el compañero Saúl Ceballos Cárdenas secretario de Educación y Cultura del Comité Ejecutivo General por parte del Comité Ejecutivo Local estarán formando parte de esta sociedad cultural las siguientes compañeras y compañeros gracias a todos los compañeros de la sección número 1 Francisco Ceballos Hernández José Francisco Santana Bolaños José Ramón Gáez Barbosa María Guadalupe Castilleta Juárez Norma Eloisa Oliva Valeda Omar Antonio Castro Juárez Oscar Olvera Fable René Arturo Díaz Aguirre y nuestra compañera Samira Graciela Sosa Vallardo a quien desde aquí levantamos nuestra sentida condolencia por el deceso de su señor Padre que en paz descanse el señor Samuel Sosa Castellanos todos ellos habrán de formar parte de esta sociedad cultural asimismo también formarán parte de esta sociedad cultural también como promotores culturales trabajadores petroleros Rodolfo Rivera Montoya a quien también pido pase al frente Oscar Martín Ocusono Juárez Miguel Hernández Zapata Juan de Dios Ramos quienes también habrán de participar en esta sociedad cultural seguramente conforme pasen las actividades habremos de seguir incorporando a más compañeros y compañeras de diferentes centros de trabajo para seguir fortaleciendo la unidad el trabajo y el compañerismo entre todos los trabajadores de la sección número uno del sindicato petrolero como son las indicaciones de nuestro secretario general Humberto Oliva Varela y de secretario de Interior de Acuerdos el diputado federal Esdras Romero Veja vamos a pedirle a nuestros compañeros amigos Humberto Oliva Varela secretario general pase al frente por favor para que tome la protesta a todos los integrantes de esta sociedad cultural de la sección número uno recibimos con un fuerte aplauso representante buenas tardes amigos integrantes de esta sociedad cultural de la sección uno integrantes de la misma protestaes cumplir y hacer cumplir los estatutos sindicales y trabajar para alcanzar los objetivos de acercar y promover la cultura y el arte entre todos los trabajadores sus familias y la sociedad y que verán si así lo hicieres que la propia sociedad se lo reconozca y si no se los demande felicidades a todos enhorabuena gracias les pedimos por favor que pasen a ocupar sus lugares para escuchar de inmediato el mensaje que tienen preparado precisamente con motivo de la creación de esta sociedad cultural nuestro secretario general el licenciado Humberto Oduba Barrera muy buenas tardes estimadas compañeras y compañeros del Comité Ejecutivo Local y compañeros todos sociedad inclusive que aquí nos acompañan le doy la más cordial bienvenida a este importantísimo y transversal evento cultural en la que pues primeramente quiero resaltar y destacar que se encuentra con nosotros como siempre ha estado muy cerca y muy pendiente un buen amigo a nuestro amigo dirigente político nuestro amigo diputado general edgar gracias por acompañarnos que se acompañe y está con nosotros nuestro amigo presidente posee por lo cual de mi gracia Mario Alberto en el castillo gracias gracias es un motivo de gran satisfacción tener la oportunidad de volver a saludarnos en estos primeros días de enero del 2007 que transcurre rápidamente recordamos que el tiempo es un recurso que nos da la posibilidad de trabajar por todo aquello que nos alienta a seguir adelante en nuestros proyectos personales laborales y familiares y ese tiempo y la firme y voluntad que nos alienta a seguir trabajando por la unidad de la sección 1 y por el fortalecimiento de petróleos milicanos de los promotores culturales que hoy nos acompañan que nos están patinando por su presencia esta tarde de grandes amigos de la sección 1 que están aquí presentes por supuesto un compañero petrolero también que forma parte de la sociedad cultural de Manuel Chico les agradezco por su presencia en la noche destacar la presencia de un gran amigo promotor cultural también muy importante de la región del sector gracias a todos por su presencia por supuesto también nuestro amigo Jesús delano gracias también por su presencia de la región por su presencia y a muchos amigos y amigas vinculados con el arte y con la mediación con la cultura que estarán participando en estas actividades de la sociedad cultural hoy vamos a iniciar de lujo la primera actividad de esta sociedad cultural que preside Humberto de la región de la región de la región tiene artistas de lujo los estuvimos dando a conocer en estos días en los diferentes medios de comunicación hoy contamos con la presencia de un decimista es un artista capaz de crear versos en esta métrica decimal que es tan difícil de poner logrado es un artista muy destacado que ha obtenido premios importantes con este espectáculo que él ha denominado Paseo a la Veracruzana y que está acompañado precisamente por un trío el mejor trío de música huasteca el trío Fascinación Huasteca de Daniel Ramírez y también con una pareja ganadora de concursos de baile Estefanía Martínez y Daniel Ramírez ellos van a ser seguramente padrinos de lujo de esta primera sociedad popular de la sección vamos a darles un fuerte aplauso a los primeros primeros presidentes a los primeros de esta parte a los primeros de la sección Huasteca de los valientes Estefanía Martínez y a Daniel Ramírez Ochoa vamos a las siguientes un adiós a Lucía y es más conciano que siendo flor mexicana allá en Beratron nacida esa canción bendecida a su presencia la encalada Zapateaba aquella vez antes de estar en escena como atleta que se entrena para lucirse después mientras que a todos sus pies lograba poner así por un momento creí sin quitarle la mirada que de suarse una probada me estaba brindando a mí tras una espera gozosa el escenario en efecto lo volvió el sitio perfecto para lucir por sentosa igual que dos mariposas con su incansable aleteo en su diestro taconeo mis ojos puse otra vez iniciándose después a su Huasteca un paseo aplausos 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 me dijo un abrazo y yo le dije a mi vida ya sabes que es mucho rico ya sabes que es mucho rico no te hagas decente en mi vida ¡Gracias! 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 Cuando el marín se lo mira, la burrasca por el cielo. Cuando el marín se lo mira, la burrasca por el cielo. Se cayó la inscripción, se cayó la inscripción y se dijo al compañero. Y Dios me salva la vida, no vuelvo a ser marinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí en ese rinconcito de Pamaulipas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!